Música Y un gore crió un soler, y un rosa crió una rosa. Y un gore crió un soler, y un padre crió una niña. Y sabe pa' quién va a ser, y sabe pa' quién va a ser. Música Porque ella dime Dios, lo que tú quieres darte, que la saluda la sombra. Música Y a todo el mundo en la hora, y a todo el mundo en la hora.